Las plantas que hay aquí en este jardín son las que le dan a usted la fuerza. Claro, porque yo vivo de ellos, pero también ellos viven de mí porque yo los cuido. Y yo también vivo de ellos, aprovecho de ellos, de su sabiduría, sus medicinas más que todo. Para tener visiones no tienes que estar pensando en visiones, ¿ves? Mira cómo funcionan estas cosas, si tú estás ansioso por visiones es como que te cierran.